Habitantes del sector de Las Villas dieron a conocer un nuevo caso de hurto a motocicleta. En imágenes de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que el hombre transita por el sector del 1 de mayo, mira hacia su derecha, al barrio Las Villas, y en cuestión de segundos busca llegar a donde se encuentra el automotor, para en tan solo minutos salir de este sector con el vehículo hurtado como si nada, dirigiéndose hacia la avenida Francisco Fernández de Contreras. La comunidad insiste una vez más en acciones contundentes de parte de las autoridades para contrarrestar el delito de hurto en Ocaña.